A ver esas páganas, ¿cómo dice? A ver, maestro David Corrán El maestro del acordeón, sí señor Sáñale, maestro, para que le aplaudan bonito Yo creo que es tiempo que te vayas A tu tierra, no olvides que otro amor allá te está esperando Yo creo que es tiempo que regreses ya con ella Y que conmigo no la sigas engañando Yo creo que es tiempo que prepares tus paletas Y de esta casa y de este amor vete olvidando Si algunas cosas no te caben, ahí las dejas No te preocupes, yo con Chucho te las mando Así nos haces a las dos un gran amor Y no me llames ni me escribas más espalda A ello es a quien tú debes darle amor Por lo que yo contigo tuve, a mí me basta Yo creo que es tiempo de que alegres su tristeza Yo sé que en ella diariamente estás pensando Y no te preocupes, tú por mí ten la certeza De que yo no voy a estar por ti jamás llorando Yo creo que es tiempo que no ves que ya te sube No vaya a ser que de otros se anden enamorando No vaya a ser que llegues tarde y ya no quieras Porque de tanto esperar se está cansando Así nos haces a las dos un gran amor Y no me llames ni me escribas más espalda A ella es a quien tú debes darle amor Por lo que yo contigo tuve, a mí me basta No vaya a ser que llegues tarde y ya no quieras ¡Gracias!